El texto de la comedia Diboxon, obra original de Victor Young, Jacques Doe y Emile de Nayak, fue publicado en Estados Unidos cinco años después de su triunfal estreno en París, confirmando en los escenarios de Broadway, donde se repuso con frecuencia, y en la pantalla, el éxito de una obra conocida como el prototipo de la comedia de enredos. Es una reproducción de un padre que vi en una galería de arte. ¿Tú gustas? Me encanta. ¿Veis? ¿Veis? ¿Vas tú de bromas? ¿Qué es? Es un retrato. ¿Un retrato? ¿De qué? De un hombre. La adaptación a la pantalla en esta ocasión fue bajo guión cinematográfico, obra de Walter Reis y Donald O'Gene Stewart. Cuando te pregunte algo debes contestarme como Dios mando. No tienes por qué volarte de mí. ¿Sabes lo que es esto? ¡Gran cañón! Otras famosas obras teatrales de Victorian Sackdó llevadas repetidamente a la pantalla fueron Tosca y Fedora, escritas para la gran Sara Bernal, así como Madame Tallin, Creopatra, Madame Saint-Jean, Odette, Dora la espía y la bruja. Tras una serie de comedias menores, Melvin Douglas inició la mejor época de su carrera con esta su tercera película a las órdenes de Ernst Lubitsch, tras haber rodado con él Ángel, cuatro años antes, y Ninotska, como pareja de Greta Garbo, en 1939. Mer Loveron, tras haber roto su relación con Joseph Scheng, el presidente de United Artists, se había casado dos años antes, en 1939, con el realizador húngaro Alexander Corden, que le ayudaría notablemente en su carrera. En esta película lució soberbias joyas diseñadas por Paul Flatter, y su vestuario fue obra de la afamada Irene. Por otra parte, la actriz cómica Eve Arden encarnó a la secretaria del abogado Jones, interpretado a su vez por Harry D'Avill. El reparto incluía también a otros secundarios notables, como Vargas Meredith, en el papel de Alexander Sebastian, Alan Mowbray, como el doctor Bengard, y el cómico alemán Sieg Ruhmann, en el papel de Mr. Kafka. Tras el éxito mundial de Ninochka y de El bazar de las sorpresas, Ernst Lubitsch acometió con entusiasmo su proyecto de actualizar la versión sonora de este sonado éxito del cine mudo, confiando en un resultado parecido. Poco después y finalizado el rodaje, inició el de Ser o no ser, comedia que sería el más destacado triunfo en su gloriosa carrera, y sin duda, uno de los más señeros títulos de la historia del género. Ernst Lubitsch fue el director y productor de la película, con la colaboración en la sombra de Saul Leser, quien por voluntad propia no figuró a título personal en los carteles de crédito. Saul acababa de producir un año antes el triunfal largometraje Sinfonía de la Vida, protagonizado por un casi debutante William Holden. Alexander Golitsen se encargó de la dirección artística, y su colaborador Barney Briskin del diseño de producción. Bien, has pasado bien. Muy bien. ¿Algo nuevo? No. Eh, has pasado bien. Gracias por ver el video.